Sigo viviendo en el ghetto, sacando oro del mierdero Yo quiero ser millonario, siempre se va a querer mucho más dinero Manny lo único que anhelo, no me importa si me muero Andamos detrás del queso como el puto perro va detrás del hueso No pueden conmigo y eso que no tengo amigos y todos lo saben Los amigos son traicioneros, yo tengo hermanos que beben mi sangre Si se derrama en la brea caliente mi alma se eleva hasta donde está Dios Solo ante él me arrodillo y le pido perdón Del resto me valen chimba, pinches morrocois hijos de la puta Prefiero ser la fruta podida, la manzana y Monsanto en la usa No es por picar de crecido pero esto del rap lo llevo entre los genes Y todos estos becerros me envidian porque tengo lo que no tienen Y todos estos becerros me envidian porque tengo lo que no tienen Lo que no tienen Lo que no tienen La culpa fue de mi padre por darme este flow que llevo entre los genes No me complico, yo, y no compito Nah, asco que tengo a estas locas, démosles viso Para que aprendan que tienen que respetarme o se les casca en la trompa Vienen con esa de ser inmortales cual es la que montan Yo si se que es lo que esta pasando La sombra en el espejo me estuvo contando Los maleantes de cartón, jibaros de barrio bajo Le robaron al patrón y sin manos los dejamos Porque esto es así mi socio Yeah Ambición por el negocio Solo amor por lo primero La familia Dios bendito y los kilos de dinero Téngalo en cuenta pa' que si no pueden venir a frontear con nosotros Mejor que se vaya y escondan debajo en la falda de mamá Porque hasta se casa con el 4-7 le estamos llegando Jesús y María me acompañan pero siempre el diablo nos está tentando Me importa un culo quien viva en la rancha la voy a quemar Yo nunca perdono la vida de un sapo y huepunti Menos y a lo mal hecho me hizo sangrar Porque soy rencoroso como Pablito Escobar Esto es mentes dementes Yeah Ya se lo puede ensollar Porque soy rencoroso como Pablito Escobar Esto es mentes dementes Yeah Ya se lo puede ensollar It's going It's going No 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 No